Dos personas fueron detenidas por el feminicidio de la menor Fátima Cecilia en un poblado del Estado de México. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, informó que con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades del Estado de México, se logró la detención. Ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que gracias a la colaboración de la ciudadanía, hubo grandes avances en investigación sobre el feminicidio de la menor. Agregó que tras el cateo de la casa de Tláhuac, se identificó a un segundo implicado involucrado en la retención y asesinato de la menor. Por la mañana, la Fiscalía General de Justicia difundió la foto de la pareja ligada al feminicidio, cuyos nombres son Giovanna N. y su pareja, Mario Alberto N. De acuerdo con la FGJ, Giovanna era mujer grabada por cámaras de vigilancia cuando iba con la menor, informó Isaac Pérez. La Fiscalía General de Justicia de Seguridad Ciudadana